luz cámara acción este sábado 2 de julio es la reunión en todo chile el llamado es a todos los patriotas de chile de villa alemana melipilla unión puente alto el tabo valdivia región de los ríos curicó coltauco puyewe antofagasta chañaral rengo talcahuano victoria este sábado 2 de julio grabaremos cientos de testimonios de por qué debemos rechazar la nueva constitución marcha nacional por el rechazo asiste con tu bandera chilena